El portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez, ha denunciado hoy que por culpa del Gobierno de Paje y Podemos a la región le va muy mal. Así se ha pronunciado Velázquez en rueda de prensa donde ha lamentado que García Paje haya situado a Castilla-La Mancha a la cola de crecimiento económico y de creación de empleo, a diferencia, dice, de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas. Castilla-La Mancha va peor que otras comunidades autónomas. Castilla-La Mancha con un Gobierno de García Paje y de Podemos va mucho peor que otras comunidades autónomas que tienen otros gobiernos que huyen de oscurantismos, huyen de políticas sospechosas y huyen de políticas de autobombo, políticas del engaño y tratan de poner en marcha políticas que de verdad solucionen los problemas de los ciudadanos de nuestra región. El dirigente popular ha recordado que en el pasado mes de marzo la región fue la única comunidad de toda España en la que subió el paro con 301 parados más y que la última encuesta de población activa indicaba que había subido el número de desempleados en 15.500 personas más. Por ello, Velázquez ha señalado que el Gobierno de García Paje y Podemos está provocando más pobreza en la región, con una España de dos velocidades en comparación con otras regiones del país. El Gobierno de García Paje y sus socios de Podemos están provocando más pobreza en Castilla-La Mancha. Están provocando una España de dos velocidades, donde hay comunidades autónomas, donde no gobiernan los populistas, donde no gobiernan el Partido Socialista, donde la situación va mucho mejor y una España que va mucho más despacio, una España que se está viendo perjudicada por unas políticas completamente anquilosadas en el pasado y que están protagonizadas por García Paje y por Podemos. Por otra parte, Velázquez ha denunciado el oscurantismo y la falta de transparencia del Gobierno de García Paje y Podemos, que se niega a facilitar la documentación que solicita el Partido Popular. Así, ha lamentado que en muchos municipios de la región se vea afectado el turismo por culpa de la instalación de macrogranjas, que además de hacer daño al medioambiente, perjudica a la generación de la actividad económica. En estos momentos Castilla-La Mancha tiene un presidente oscuro y siniestro. Es más, pensamos que nunca hemos tenido un presidente, incluso con Barreda, incluso con Bono, tan oscuro y tan siniestro como Emiliano García Paje. ¿Qué está pasando con esas numerosas autorizaciones de macrogranjas que se están repartiendo por toda la región? ¿Qué está pasando? ¿Qué oscuros intereses esconde García Paje y el Gobierno de Castilla-La Mancha con esas numerosas autorizaciones de macrogranjas que tienen en pie de guerra a numerosos municipios? ¿Qué está pasando con esas numerosas autorizaciones de macrogranjas que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen en pie de guerra a numerosas autorizaciones que tienen